Espérate, espérate, mira, eso es, mira, aquí nos encontramos, aquí nos encontramos en Portobelo, todas las pandillas, ahí está el man, él dice que rompe el coco con la hoja, se leen, esto es una de dos. Esa no está rota hace rato, usted trampa. Tú rompelo coco. Señor, esto no está roto, usted está equivocado. El único que puede hacer eso, se llama Andrés Gardín Delgado. Así que ahora yo le voy a pelar esta pipa, después que la pelo la rompo, después que la rompo la estrampotoja. Vamos a decir verdad, para el ching, ahí, ponte acá, ponte acá, para el contrario, para el contrario, vamos a firmar más ahí. Vamos a decir verdad. Dale. Uno, dos, tres, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco. ¡Eh! 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 ¡Para la barra! ¡Un aplauso para Sarabon! ¡Gracias por ver el video!